La primera ocasión en que Mohamed Ali participó en los Juegos Olímpicos fue en Roma 1960, donde obtuvo medalla de oro. La segunda incursión del tricampeón boxístico en la máxima justa deportiva fue en Atlanta 1996, donde estuvo a cargo de encender el trevetero del Centennial Olympic Stadium, donde alrededor de 80 mil asistentes pudieron ver a un Ali afectado por la enfermedad de Parkinson detectada 12 años antes. La tercera y última participación activa del atleta nacido como Cassius Clay, el 14 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, fue durante la ceremonia de inauguración de Londres 2012. Información, Zahib Ramírez.